La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalin, fue enviada a prisión preventiva por un juez de Guatemala por el delito de tráfico de influencias. El titular del juzgado, Adrián Rodríguez, tras la audiencia de primera declaración celebrada este jueves, entendió que había suficientes motivos para encauzar a la magistrada que decidió no prestar declaración ante el juez. Stalin, que fue detenida el miércoles, está acusada de aprovecharse de su posición para presionar al juez del Tribunal Noveno de Sentencia, Carlos Ruano, que conocía un caso en el que está involucrado su hijo, Otto Molina Stalin, acusado de asociación ilícita y cobro de comisiones en el Seguro Social. A la salida de la audiencia, Stalin fue cuestionada por esta resolución judicial y dijo respetar las decisiones de los jueces y, aunque pueda haber diferencias de criterio, sostuvo que es necesario litigar donde se tiene que litigar, en los juzgados.